Lloro lororo lororo, loro lororo lororo, lororo 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 Collaba, que tu amor me esperaba, para ti yo cantaba en un sueño de amor Quisiera quererte hasta la muerte, soñar contigo siempre y cantar mi canción Tus ojos son tan inmenso y tus labios que tierno están Tus felices tan divinos me indican el camino para soñar Soñaba que tu amor me esperaba, para ti yo cantaba en un sueño de amor Tus ojos son tan inmenso y tus labios que tierno están Tus felices tan divinos me indican el camino para soñar Soñaba que tu amor me esperaba, para ti yo cantaba en un sueño de amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.